Hola a todos como me aquí estamos en un nuevo vídeo de Gartic Phone y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Siempre se me olvida este juego, no sé por qué y por eso lo grabo cada tanto hasta que alguien me lo recuerda que existe Y bueno, vamos a verlo, vamos a poner supongo que normal, pero los ajustes personalizados para no irnos un poco a demasiado, ¿no? Aunque en realidad tiempo normal sí, turnos la mayoría siempre pongo, el tablero de puntuaciones me gusta verlo El secretismo no lo entiendo muy bien así que de momento lo dejamos y lo de esto, nada, tal cual, creo que me gusta Vale, sabéis que lo estoy haciendo últimamente por categorías, ¿vale? Las últimas veces y hoy es de personajes animados Me da miedo de que esto lo pongan, pero bueno, vamos a elegir a los minions Yo quiero ver cómo dibujan a los minions, da igual que sean de películas, de series, de videojuegos, de lo que sea, ¿vale? Simplemente tienen que ser dibujos animados, entonces el minion es un dibujo animado Estoy, ¿no? ¿Qué falta? 5, vale, 6 Es que no sabía, vale, la gente no sé si se lo está pensando demasiado o no saben que le tienen que dar a hecho Pero estamos preparadísimos para dibujar lo que sea que me pongan, espero saber qué es lo que es Porque la verdad es que puede que no conozcamos esos dibujos animados y puede ser un problema Pero bueno, a ver, Mickey Mouse, vale, por lo menos lo conozco y eso me deja medianamente tranquila Así que es verdad que no sé dibujarlo en exceso Sé que tiene una, bueno, a ver, una cosa así Luego con las orejas, que madre mía Yo sé que para hacer los círculos así súper bien podríamos estar usando estas cosas Pero yo qué sé, es como que no, prefiero hacer los círculos a mi manera y ya está Más fácil, vale, entonces voy a poner Buah, esto en realidad da hasta miedo, ¿eh? Mickey Mouse, a ver, es un ratón, tiene... Supongo que bigotillo, no Ay, no puedo ver, ya me estoy empezando a poner nerviosa Vale, entonces, en realidad Mickey Mouse sí que es verdad que tiene como, a ver Una cosa así, pero tiene como un petito rojo ¿Puede ser? Me suena que Mickey Mouse tiene como un petito así rojo Eh... y lunares no, porque esa es Minnie Mouse Igual que el sombrerito No sé, yo creo... ¡Aaah! No te creo, esto está terrible Pero ahora mismo no cuadra Mickey Mouse del todo No sé por qué Pero yo creo que es más o menos así Así que bueno, yo le voy a dar a hecho Yo ya tengo mi súper dibujo Creo que mínimamente se puede entender quién es Aunque si yo veo esto, lo primero que hago es tener pesadillas Pero bueno Intentemos que la siguiente persona no las tenga Y reconozca a Mickey Mouse El primero va bien Vamos a ver si con la progresión Eh... no van surgiendo problemas Que al final es lo que siempre nos acaba ocurriendo, ¿no? Y que con el tiempo, por lo menos Eh... vayamos bien Esta vez me ha sobrado un montón Porque, a ver, Mickey Mouse tampoco es que haya que hacer grandes cosas, supongo Así que bueno, yo solo espero que lo reconozcan Y que pueda seguir Y que ganemos muchos puntos con esto Así que a ver El siguiente tengo que escribirlo Y claro, tengo miedo Tengo miedo de no reconocer el dibujo De no saber quién es O de que se llame diferente en España que en Latinoamérica Que ya sabemos que aquí sabemos un poquito de cada Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer con ello? Vale, tiempo acabado Hello Kitty Vale, sencillo Eh... Hello Kitty Se escribió así, ¿verdad? Listo Menos mal O sea, no sé quién lo ha dibujado Pero está perfecta para reconocerla Así que no creo Menos mal Porque yo no sabría haber dibujado a Hello Kitty, eh Ahora que lo pienso Yo podría haber tenido un serio problema Porque mi problema está en que conozco el personaje Pero luego a la hora de plasmarlo Es como que no me viene la imagen a la cabeza Como me estaba pasando en el Mickey Mouse O sea, yo sé quién es Mickey Mouse Pero claro En... Ay, creo que tenía como unos fotocitos amarillos, ¿verdad? Me estoy acordando ahora No sé, es como que no termino de visualizarlo Y me cuesta Lisa siendo clase de matemática Bueno, Lisa Lisa simplemente es de los Simpsons, ¿no? Así que bueno Eh... Eh... ¡Uff! ¡Qué cosa más fea me está saliendo! Pero bueno, Lisa Simpson Pongámosle, ¿no? Luego tiene los ojitos Y bueno, la siguiente clase de matemáticas No era necesario, ¿no? Es simplemente saber quién es Pero supongo que intentaron hacerlo de la clase Por ser una persona así Lista y demás Vale El collarcito Bueno, espérate No voy a hacer primero el collar Sino el trajecito Naranja ¿No? Porque Lisa tiene el traje naranja Y ahora sí Las perlitas estas Ay, no Me cachis en la mar Las perlitas estas Que tiene como collar Vamos a hacérselas La verdad es que el pelo Está un poco como... ¡Ah! Pero, ¿qué le hago? Si es que no se vale Hacemos así Y bueno En realidad Las manitas Pues, yo que sé Son del mismo color Que el resto del cuerpo Y los zapatos Los zapatos también son naranjas Los de Lisa Pues supongo Así que bueno Yo los pongo Naranja Y ya está Elisa Simpson Así que bueno A ver Aunque no haga falta Mira, esta vez sí que lo voy a hacer Aunque no haga falta Vamos a hacer tipo Esto Como si estuviese en clase de matemática Porque es muy lista Y yo que sé Uno Más uno Bueno, espérate Que esto no sale bien Uno Más uno Son siete ¿Quién me lo iba a decir? A ver, esto ya es por rellenar Porque he acabado de hacer a Lisa perfectamente Así que bueno Espero que no pongan los serranos Lo importante al final Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer que Aquí lo importante En realidad es Lisa ¿Vale? Que esto es simplemente Una tontería Que he puesto Por lo de clase de matemática Por hacer la gracia Y ya está Espero no confundir a nadie Pero bueno A ver Me ha salido media rara Pero yo creo que es reconocible Por lo menos Así que a ver Y espero que sea esa Lisa Super Mario Y Luigi Creo que Luigi se escribe así Pero están súper bien hechos ¿Eh? Se reconocen perfectamente Me encanta Lo que pasa que La L en realidad es así Porque creo que está un poco al revés Quiero decir Luigi está como O sea La L está al revés No No es así Vendie Persona con cola verde Pelo marrón Cinturón morado Vale Vamos a ver Sé quién es Vendie Eso Vendien Lo que no sé Es dibujarlo Porque en realidad Nunca he visto los dibujos Y no sé muy bien No sé muy bien Cómo es Pero bueno Vamos a intentar Hacer Lo más Parecido A lo que me están diciendo ¿No? A ver Esto así Cola verde En realidad Yo sé que Vendien Tiene como que El trajecito así Ay Verde Creo que la camisa Es más clara Que el pantalón ¿Puede ser? No lo sé La verdad Y creo que tiene un reloj Que ese reloj Es importante en la serie Creo En realidad No sé si el pantalón Es tipo verde Pero bueno Y no sé si tiene cola La verdad O sea Eso de De cola verde No lo he entendido Vale Cinturón morado Vamos a buscar un morado Más morón Porque esto no me gusta Vale Así Cinturón morado Vamos a poner Un cinturón morado Perfecto Cola verde Pelo marrón Cinturón morado No sé Más o menos Supongo Que Que será Algo así No sé La verdad No tengo ni idea Vamos a ponerle Unos No sé Unos zapatitos Que sea Y unas manitas Y en caso De que fuese Venten Vamos a dibujarle El reloj ¿No? No sé La verdad Que no tengo mucha idea De esto Así Más o menos La verdad Que parece que tiene paperas El pobre Esto me ha quedado Como que medio raro Vamos a ver Si podemos eliminar Un poco de Espérate No estoy eliminando Sí No sé ¿Qué está pasando aquí? Ay No puedo borrar ¿Por qué no puedo borrar? Esto Esto no es la goma de borrar No es esto ¿Qué estoy haciendo? Ay Dios mío Vale A ver Perdón Que la cara me ha salido Como un poco rara Así Vale A ver La verdad es que es un Traje un poco raro O sea Un traje Un dibujo un poco raro Porque el traje en sí También es extraño Lo de la cola A ver En realidad No sé si es ser tipo No sé Ay Me cachis en la mar Una cola Es que no sé si Tiene cola La verdad O sea Quiero decir Esto puede sonar muy raro Pero No sé Yo estoy atada Porque no he visto Los dibujos Y no sé Qué es lo que pasa Con esto Hemos terminado Oh Dios mío Vale Entonces la narración Lo ponemos Desde luego Y vamos a empezar A ver qué es lo que ha ocurrido aquí Minions Vale Yo tengo a mis minions Vamos a ver Vi que ha sido la primera En dibujar Ay Qué bonito Me encanta Le ha salido divino Se sabe quién es Perfectamente Stuart Minion Y le pone nombre Y todo ¿Sabes? Me flipa Ay Se reconoce más o menos El azul es medio raro Pero se reconoce Me encanta Ay Dios mío No me lo Ay mira Me flipa No puedo creer Que una historia Que yo haya empezado Haya terminado Igual O sea Soy feliz En este momento Qué maravilla Mickey Mouse Ay Se lo he dibujado Mira A ver La verdad es que Mickey Mouse Más feo Más ganado Mickey Mouse Es terrible No lo bromeando A ver Es un poco Raruno Pero bien Bien No Que la No me digas Que se le ha caído A Javi Bueno Por lo menos Ay Dios mío Ese es el Mickey Mouse Más siniestro De toda la historia No tiene brazos Y encima La cara esa Oh my god Ay no Yo no puedo creer Que a Javi también Se le haya caído En este juego Mickey Mouse No Dos No te lo No te creo Que hayan pensado Exactamente Lo mismo Los dos O sea Fipando estoy Ahora te digo Una cosa Esto parece Que tiene como plumas Es un poco Yo no sé Si hubiese sabido Que esto es Mickey Mouse Sinceramente Mickey Mouse Pero bueno Vamos bien En realidad Vamos bastante bien Pero yo no me puedo creer Que hayan puesto Lo mismo Que es esto Esto parece Bueno No voy a decir Lo que parece Porque puede parecer Grosero Pero Pero a ver Podría haber estado Mucho mejor Mario Bros Y Luigi X Luigi X Ese es el malo O por qué pone Luigi X La verdad es que no sé Mira Esa L está bien Mario y Luigi Me encanta Porque lo ha simplificado Muchísimo Con respecto al dibujo Que yo he visto Este ha sido maravilloso La verdad Me ha encantado Super Mario y Luigi Ha sido increíble Lo de Vicky Me ha gustado un montón Vale A ver Se reconoce Que es lo importante Se reconoce Y ha llegado Hasta el final Hoy ya estamos ganando Todas las partidas Lisa Simpson Resolviendo una ecuación En clases Bueno No hacía falta Solo esto Vale 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 Hasta ahí Muy bien Lisa haciendo clase De matemáticas Ahora viene Uno más No se siente Quién me lo iba a decir Lisa Simpson Es que al final Era esa La cosa No Que era Lisa Oh my god Que clase de Lisa Es esta Que miedo Por qué clase de circunstancias De la vida Han pasado Lisa Lisa No eh Aléjate de eso Elsa y Anna Dándose la mano Frozen Oh de Frozen A ver Yo lo Esto es muy difícil De averiguar Ana y Elsa De Frozen Dios mío Javi Tiene una visión Impresionante Elsa y Anna Frozen Es que lo ha dicho Cómo puede ser Que lo estén adivinando No me creo Hola Cómo están adivinando esto Yo no lo hubiese sabido Sonic bailando en una playa A ver Lo de la acción No era necesario Yo solo quería El personaje Como tal Pero bueno Que no está mal Tampoco El de la película No Qué lástima Hemos perdido uno Vale Este es el 20 Ben Ben 10 Persona con cola verde Pelo marrón Cinturón morado Yo qué sé Esto se nos ha ido un poco Pero un poquito solo A ver Es que era difícil Hello Kitty Y esto ha salido súper bien También ¿Verdad? Yo no me puedo creer Que hoy haya ido Todo tan extremadamente bien O sea Estoy flipando Hello Kitty Vale Hasta ahí perfecto Hasta a mí Genial A ver De tal mal De tal mal Hello Kitty Bien Ay Dios mío No me lo creo Estoy muy contenta Ay pero Parece un pollo Mareado Y esto en lugar De ser rosa Me encanta De verdad Qué pedazo De clasificación Con casi todos empatados En el primer puesto Ha sido tremendo Ha sido tremendo Estoy muy contenta Hoy del resultado final De verdad Me ha encantado Yo creo que es el día Que O sea No sé si la última vez Hicimos un Completo Un 10 de 10 La verdad Pero hoy ha sido un día Genial O sea Solo hemos fallado En uno Pero bueno Se puede Fallar en uno No somos perfectos Gente Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Me he divertido un montón Intentaré no olvidarme De este juego Porque siempre No recuerdo Es que Es que se me olvida Grabarlo Y me lo paso súper bien Así que Espero que el resto también Tenéis todas las cositas Importantes en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós Chau